...lo ánimo de ser, para no perder la vida. Recuerdo especialmente la enfermedad y la muerte de Joaquín. Me reconfortaba a pensar a Cristo justificado. Y no solo eso, sino que frente a mi debilidad, he experimentado la fuerza de Dios. Y le pedí desde lo más o menos de mi corazón que lo ayudara. Os puedo asegurar que durante ese tiempo, no perdió la paz. Porque la fuerza que viene del Señor, no se puede comparar con nada. Y Él tenía la esperanza en ese día. Lo mismo os puedo decir de lo que he vivido con los problemas de salud. De mi hijo, Ángela Atlántico. En los que he sentido la impotencia más fruta. La incapacidad de no poder hacer nada. Y donde el Cristo de la Caridad o el Nazareno. El Nazareno o el de la Caridad. La Virgen de los Dolores. Nuestra Señora de la Asunción. La Virgen de Loreto. Dios mismo. Ha salido en su ayuda. Hoy, puedo decir con ojo. Que antes te conocía de oiga. De la hora que has visto mi ojo. Os deseo que podamos vivir todos en una Semana Santa o fosa. Aprovechando cada palabra. Cada celebración. Cada procesión. Cada ritmo. Cada momento. Para propiciar un encuentro único de cada uno de nosotros en el silencio interior. Íntimo. Profundo. Desde el que poder resaltar a una vida nueva en la Pascua de Resurrección. Que así sea. Gracias por vuestra presencia. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.